Detrás de mi sonrisa hay mil lágrimas Detrás de un feliz rostro hay dolor Sonriendo trato de ocultar que lloro Y lloro porque ella se marchó Comprendo porque su hermano mío Mi linda amada también me dejó Sonriendo trato de ocultar que lloro Que lloro porque ella se marchó Y me dejó, y me dejó Con gran dolor, ay, ay Mi corazón en su equipaje se llevó Y me dejó, y me dejó Con gran dolor, ay, ay Mi corazón en su equipaje se llevó Cariño, te amo tanto que no puedo Estar más de un minuto sin ti Es que he sufrido tanto que no niego Que eres la razón de mi existir Te pido por favor, vuelve conmigo Me encalma esta sed de estar contigo Es que he sufrido tanto tu partida Me encalma esta vida ya perdida Y me dejó, y me dejó, y me dejó Con gran dolor, ay, ay Mi corazón en su equipaje se llevó Y me dejó, y me dejó Con gran dolor, ay, ay Mi corazón en su equipaje se llevó Ha crecido Mira pa' arriba Cariño, te amo tanto que no puedo Estar más de un minuto sin ti Es que he sufrido tanto que no puedo Que eres la razón de mi existir Te pido por favor, vuelve conmigo Me encalma esta sed de estar contigo Es que he sufrido tanto tu partida Me encalma esta vida ya perdida Y me dejó, con gran dolor, ay, ay Mi corazón en su equipaje se llevó Y me dejó, con gran dolor, ay, ay Mi corazón en su equipaje se llevó Tía Tía ¿Con Villalón en pie? ¡Eh! Fernando ¿Qué pasó, qué pasó? La sangre No, pero parece otra cosa, mano ¡Échale! ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.